Promesas de poder para vencer Jesús dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que muestre a la gente lo grande y poderoso que soy. De este modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Juan capítulo 17 versículos 1 al 3. Entre todo lo que está a nuestro alcance, nada hay comparable al poder transformador de la palabra de Dios. Si mantenemos una estrecha relación con Dios, si le entregamos lo que le pertenece, nuestra mente y nuestro corazón y todo lo que tenemos, realmente encontraremos la paz y la dicha que no se puede obtener de otro modo. ¿De qué sirve vivir en este mundo, dependiendo de la aprobación y las glorias que podemos encontrar aquí? ¿Nos brindan felicidad? No, solo nos ocasionan desasosiego e insatisfacción y al mismo tiempo nos hacen perder el tesoro más valioso, las bendiciones más abundantes que Dios puede darnos. Necesitamos comprender mucho mejor el valor de nuestra propia alma. Necesitamos saber qué debemos hacer para realizar la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Que creáis en aquel que Él ha enviado. Juan 6, 29. Él puede ser para nosotros todo lo que deseamos. Jesús proclamó en el último gran día de la fiesta, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7 versículo 37. Y nuevamente lo oímos decir, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. ¿Han intentado ustedes hacerlo ya? Muchos lo han hecho, y ellos saben que las palabras de Cristo son ciertas y verdaderas, y cuando los problemas les llegaron a torrentes, acudieron a Jesús, y fueron confrontados y fortalecidos. Cristo ha prometido que, si nos unimos a Él, hallaremos paz, consuelo y esperanza, y sabremos por experiencia que sus palabras son una realidad. Él desea que todos se salven. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16 y 17. Jesucristo sabía que la humanidad no tenía poder en sí misma para resistir las tentaciones del enemigo de las almas, y por consiguiente revistió su divinidad de humanidad, dejó su poder y su realeza, y vino este mundo marchito y desfigurado por la maldición, y se humilló a sí mismo, con el fin de darnos ejemplos. No descendió a este mundo para asistir las carreras de caballo, ni para ir al teatro, sino que vino manso y humilde, y nos invita a que aprendamos de Él, el Rey de Gloria. Al hacerlo, obtendremos el poder moral que nos quiere conceder, por el cual abandonó las cortes celestiales. Matinal, alza tus ojos.